No, no, a la bebés no me quemaron, ¿sí? No, no me quemaron. Por acá vinimos caminando. Sí. ¿Cómo fue esto? Caminamos ayer. ¡Oh! Ayer caminamos desde el ultramar hasta ahí, con las maletas. ¿Y eso por qué no sabían? Porque no sabíamos. Pensamos que quedaba más cerca. ¿Es el Bahía Tolón o el? Claro. El Bahía Tolón. Sí, a veces cuando lo veo con el esquimán, me paro, me paro, me paro. Está bien. Creo que quieren hacer ejercicio. ¿Cuántos días van a ser acá en la lista? En un rato ya nos vamos. ¿Ya? Sí. Tan rápido, se acabó el encanto. Sí, señor, usted lo ha dicho. ¿Cada cuántos minutos vuelve a pasar? Cada 20 minutos aproximadamente. Ah, ok, para saber. 20 minutos portazol, 20 minutos al pago, 20 minutos portazol, 20 minutos al pago y así. A la tarde tenemos que volver a seguir. Sí. ¿A qué hora van a tomar el viernes? Creo que no sé qué hora será el último. El último será a las 12 de la noche. Los últimos horarios es 6, 7, 8, 9, 10, 30 y 12. A las 6, me maré con el último. ¿A qué hora tienen que estar en el aeropuerto? ¿A qué hora tienen que estar en el aeropuerto? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Eso es todo. Porque ahí los taxistas de repente siembran el bolsillo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Van hasta Punta Norte, ¿verdad? Sí. ¿Esto qué es centro? No, esta es la zona centro. Esa es la terminal marítima. Sí, sí. Y aquí es el centro. Ahí está el ayuntamiento. Todo esto es centro. Ah, ok. Y las mujeres. Ya la parte para allá, para Punta Sur y todo eso es parte del pueblo ahí. Ajá. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!